José David Name suena como jefe único de la U. Rumores indican que en marzo esta colectividad elegirá al senador ante la falta de resultados de la dirección colegiada actual. Le leo en la U. En los corrigios políticos crece la versión de que, en marzo, esta colectividad elegiría al senador José David Name como jefe único, visto ya que la dirección colegiada que el semestre pasado sucedió a la hoy gobernadora del Valle, Lilian Francisca Toro, no ha dado los resultados esperados y se requiere una vocería política única y de mayor peso. Remedio definitivo Un excongresista conservador le dijo a un periodista del nuevo siglo que la controversia con los gastos del despacho de la primera dama llevaría décadas y se soluciona muy fácil. Ponerle funciones permanentes, presupuesto proporcional e informe de gestión a esa oficina, de tal forma que todo sea público, sin delegaciones caprichosas del presidente de turno o de su esposa. Acción Popular Un constitucionalista señaló que los sectores que están estudiando promover una acción popular para exigirle al Senado que frene al estudio del proyecto de reforma a la salud, no entienden la naturaleza de este mecanismo de participación y en cuáles casos es procedente. Recalcó que es imposible acudir a la acción popular para frenar un trámite parlamentario porque un proyecto de ley no es un hecho jurídicamente consolidado ni controvertible formalmente. Record. La cantidad de relevos que ha tenido la bancada en el Senado del Pacto Histórico, el año y medio ya marca récord histórico. Fueron electos, inicialmente 16 escallos, pero luego se detectó un error grave en el control de votos y en los escrutinios subieron a 20. El relevo de la fallecida Senadora Piedad Córdoba le corresponde al número 26 en la lista, es decir, que ha modificado el 25% la nómina oficial de senadores petristas. Polémica a la vista. Un parlamentario de la oposición le dijo un periodista del nuevo siglo que, por respeto a la comisión humana y a su familia, se ha abstenido a pronunciarse sobre las amplias diferencias que tenía con la senadora Piedad Córdoba. Pero que si es cierto que algunos congresistas del Pacto Histórico piensan presentar un proyecto sobre ley de honores póstumos, tendrán que oponer ser pública, respetuosa, pero radical y contundentemente. Una cosa es una cosa y otra.